Oye, Hart, llegó el momento de educar a la competencia ¿Qué te parece si soltamos un poquito de fuego? Algo para prender el ambiente ¡Ja, ja! ¡Choy! Soy yo, con los creadores de la industria con la que solo soñaron Y voy, a demostrar de lo que estamos hechos para los que no confiaron Andamos rompiendo todas las ligas, se nota que le duele verme arriba Critican porque les duele nuestro éxito ¡Choy! Dale, préndeme el beat, que me monto a jor y mato en un free Dicen que ellos son los duros, rapeando sobre la street Que se unan unos cuantos, que junto les doy un rip Asesino con el lápiz, a mí me llaman John Wick A mí no me hable más de tu historial Cantante sinvergüenza, hipócrita, doble moral Comprende la verdad, tú para mí no eres rival Porque artistas como tú, les doy una y directo pa'l hospital Regresé, por los que estaban hablando Ríanse en mi cara los que se estaban burlando Les di la ventaja, no la están aprovechando Que se siente que les gana el que estaban subestimando Si desde que salí me consideran su amenaza Mi flow por la pista, como quiera se desplaza Prendimos la calle, lo escuchó toda mi raza Y yo no soy Alexio, pero les tumbé la casa Les molesta la felicidad que identifica el rostro Las letras escribiendo, soy el monstruo Los chequé llegando desde que subió mi costo Prefieren hablar de mí, pero a ellos ni los conozco Con sus cadenitas falsas, creyéndose gran artista Pregunté por los mejores, pero no están en la lista No escriben sus canciones, tan solo hay que ser realista Un cantante no se define por los seguidores de Insta Oye, chamaco, tú dices que eres bueno, que eres grande Pero eso nosotros no lo vemos Andamos rompiendo todas las ligas Se nota que le duele verme arriba Critican porque les duele nuestro éxito Deja esa roncadera que tira pa' afuera Ninguno me quita el autor de mi carrera Dile que se tire, lo tengo aquí afuera De nuevo rompiendo como si lo vieran Tengo la gatita meneándolo Como lo vieron rompiéndolo Cada estilo que suelta ninguno de ustedes Nunca jamás lo igualó Dodge Piper Tú eres solo un R2 Spider No me ronque de Titanic, papi Si yo soy el iceberg Chanteando soy yo el Maire en Carbon Fiber Dile que andamos rompiendo Ahora trontando todo el power Empezamos desde cero Sin presupuesto Todo el mundo nos ve, nos conocen ya por supuesto Saben que estamos subiendo Y en esto lo encuesto, dile ahora Pregúntenle en las redes cuánto cuesta Dímelo Hard Ahora todos quieren ser socio Porque se han dado cuenta Quien es jefe del negocio Obligando regalías Los cheques son la evidencia Del movimiento que le has dado a la competencia Hard Music En el movimiento está plasmado En menos de un año vieron todo lo que se ha logrado ¿Cuántos de ustedes se han comparado? Se ha creado un movimiento Con el que ustedes solo han soñado Hard Music Entertainment El Capitán de la Nave Dímelo Hard Richard John Paul Frisky Chuy Nosotros seguimos rompiendo Pa' que aprendan Jaja El futuro de esta mierda De la mierda 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 Gracias.